Efemérides Vorterix, 23 de Octubre Un 23 de Octubre de 1951, en Buenos Aires, nacía otro de los pilares fundamentales del rock argentino, Charlie García. Integrante de bandas legendarias como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Ser Ujirán, Charlie García conquistó a su público con una exquisita carrera musical y su lema fundamental, Say No More. Un 23 de Octubre de 1951, en La Plata, nacía Federico Moura, músico y líder de Virus, una de las bandas fundamentales del movimiento New Wave en español. Moura desempeñó su rol al frente de Virus a partir de enero de 1980 hasta su muerte en 1988, desplegando toda su poesía y talento en discos como Agujero Interior y Superficies de Placer. Encontra más efemérides en nuestro canal de YouTube y todas las redes de Vorterix.com. Estamos en todo.